¿Cómo se va? Yo no estoy pidiendo ni mucho. Tú no sabes lo que yo pedí, ¿no es verdad? Bien. Nada, la lista de estas, ¿por qué sabes lo que yo pedí? No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Yo no pedí ni mucho. No puedo salir un poco de trabajo. Y las manos son esqueléticas. Sí. Cucaj, Barucho, chécame en el seto, podíte, te hace de pasar hasta aquí. Palacio del은so. El weitad까� es como siempre. El des Grandes Negones de Troja, es que la otra. É fatiga. El desząd, ¿verdad? Es tengo un tipo. No puede por qué. El des incorporating a casa con Charco. Y la derecha. La derecha. No creo que no es todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!